... Después del parón que hemos tenido por la retransmisión en directo, como ya saben, que PTV retransmitimos en directo la Semana Santa, pues después del separón, como les digo, nos hemos vuelto a reunir aquí, mis tertulianos, mis niños, como yo les digo, que son mis niños, y los tengo adoptados todos los viernes para que se reúnan aquí en la taberna conmigo y con todos vosotros, los que están detrás de nuestras cámaras. Y a través de una mesa, que ahora después seguro que Ponce Rada nos cuenta de qué va esta mesa, pues empezamos a hablar de temas que a nosotros nos interesa. No sabemos si a la gente... Yo creo que sí, porque... Sí, porque son temas... Son cosas muy populares. Son cosas muy populares. Esto hablamos de todo un poco... Aquí te veo yo sacando papeles, susto me da. No, no, no. El hombre tiene que sacar el látigo. Cuando empieza el hombre de las notas... Sí, sí. Hoy me tenéis que sacar el látigo para ir cortándolo. No, 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 no. No, no, no. O se adelantáis demasiado bien. Vaya, por Dios, no estamos adelantando. Se conoce que... Yo como la única nota que tengo es del mercado, la de mi mamá... Yo no he dicho nada. Tú estás calladito. Bueno, pues ya ven cómo son... Tienen personalidades diferentes, que así nos gusta, que es como tiene que ser en una taberna. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cine. De cine que parece que Córdoba como va a hablar de cine, cuando precisamente lo que está pasando o lo que ha pasado, parece que se está parando, es que han desaparecido cines emblemáticos, como era el Cine Saber la Católica, el Cine Alcaza, el Cine a los que todos hemos ido. Además, yo creo que las primeras películas, particularmente yo, las primeras películas de dibujitos las vi en el Cine Alcaza. Es que no hemos quedado dentro de Córdoba, ciudad sin cines. No hemos quedado sin cines, mucho. Estamos en la afuera, tienes que ir al barrio no sé dónde, al barrio no sé qué, tienes que coger el coche, cosa que estamos... Sale carísimo, todo eso. Estamos acostumbrados al cine de Córdoba. Si tú salías de Isabel a la Católica, te tomabas algo, cenabas con la moda o lo que fuera, pero estabas dentro de Córdoba. Eso ya no lo tenemos. Tenemos lo de verano, que eso es una ocasión muy especial. Pero lo que es el Cine Cine de Córdoba, se ha perdido. Pero es cierto lo que estás diciendo ahora, lo que había alrededor del cine. No era solo ver el cine. Era lo que estás diciendo tú. Te arreglaba... No sabías si... Iba andando al cine. Iba andando al cine y además... Conocías a gente. Y luego venían a tapitas. Ahora son cines tan grandes, tan monstruosos, que sí, tendrán muchas cosas, pero entre tantos cines, ¿quién vas a ver allí? Un vecino que... No coincidís. En estos de aquí, de nuevo, sea la Católica o el otro, pues siempre coincidías con alguien. Lo mismo que el Cine de Verano. Pero en Córdoba ahora es... Bueno, en Córdoba hay muchos sitios. No hay cine. Pero en casi todas las grandes capitales de Andalucía hay cine en el centro. En Córdoba aún no hay excepciones. En Málaga los hay, en Sevilla los hay. Es más o menos céntrico. Esto de que forzosamente, como dice el amigo José Antonio Álvarez, haya que coger un coche o pagar un taxi. Llega uno a lo que es un mall de estos americanos, porque este es el modelo americano, que está ahí en el quinto infierno. Al burguer, al lado. Claro. Y ahora tienes que parar una entrada cara, porque las entradas ya son caritas. Luego tienes que volver. Total, que es una inversión. Para un padre de familia, ir con una mamá. No, no. Te digo yo ya, como madre, te digo que es imposible. O sea, ir seis personas, como en mi caso somos seis, ir seis personas al cine, es casi que mejor te vas a Málaga un día y ya estás el día, va y viene y te sale más bueno, tú sabes. Es una pena. Pero es que había otros que antes, hace poco tiempo, estaban en los grandes espacios, en los grandes espacios de venta, en el Eroski, entonces tenía cierto aliciente, porque iba al Eroski, compraba, reía, pero ya es que se ha perdido hasta los cines. No me acordaba yo de eso. Aunque eran cines de microondas, en una salita muy chiquitita, como que te metían. De microondas. Como una microondas que te metías allí, y tú veías lo que... Y eso se ha perdido también. Que no hemos quedado sin cines. Sí, de Córdoba no tiene. Hombre, tenemos ahora mismo la única posibilidad, la Filmoteca Andalucía, que hacemos votos para que no se le ocurra a nadie, ni de lejos, de tratar de llevarse las proyecciones fuera del sitio en el que están. Los archivos sí, naturalmente, porque hay muchos archivos allí que no tienen por qué estar consultándose últimamente, y estaría mejor allí, y quedan más... Pero que se le vaya a descubrir a nadie, porque Córdoba, desde luego, no va a estar de acuerdo con... Porque ahora que he conseguido un público, la Filmoteca, ¿verdad? Pero claro, la Filmoteca tiene la programación que tiene, y pensamos que el fin de semana no la tiene, entonces no suple. Lo que estamos pidiendo es que un cine es en el centro, hombre. Lo mismo que acá Cajazur tiene una sala de proyección, pero hay unas proyecciones muy típicas, películas muy clásicas, muy... Que no es del cine normal y corriente, ni puede que un niño pequeño, se aburre una barbaridad. Hombre, y no es una programación diaria que esté... Rafael, ni tanto ni tan caro. Es que a mí me está dando miedo, fíjate lo que te digo, me está dando miedo porque está, entre tomar notas y además, con todo lo que tienes ahí... Cuando se arranque, verás, cuando se arranque nos vamos. No, 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 cuando se arranque... La patadita no va a ser suficiente para que lo calle yo. Arráncate ya. Cuéntanos, cuéntanos, Álvaro. No, que yo, Rafael Calvajara... Rafael, ya te he cambiado yo. He cambiado la tona. Que sí que es verdad lo que están diciendo, aunque se quedan muy cortos, yo creo que el problema de la pérdida de salas de cine no es de Córdoba, es generalizada en toda España y la culpa yo creo que la tienen dos cosas. La primera... Date quitécito y no muevas el micro. ¿Tengo que jugar tacones? La primera es que... Es verdad que el cine cada día es más caro. Más caro por varias razones. Porque cada vez los cines tienen menos subvenciones, cada vez se tiene que pagar más y cada vez los cines son más pequeños. Hay una controversia también, yo no sé si nosotros podemos entrar en el tema de las subvenciones a los cines. También hay ahí... Esa otra... Esa otra... Pero ahora vamos a centrar a los cines de Córdoba. Exactamente. Entonces, los cines de Córdoba se han perdido como se han perdido... Claro, en Madrid te pueden quedar dos docenas de cines porque... En Madrid... En Madrid. Son millones de personas y en Córdoba tenemos... Y el segundo problema por el que se pierden los cines son las tiendas de alquiler de películas. que tú para irte con tu familia a un cine de verano o de invierno tienes que pagar cuatro o seis entradas. Mientras que por el precio de un alquiler que no llega es bastante menos que el precio de una entrada lo veis toda la escalera tu familia los vecinos y los ves... Lo paras cuando quieres. Te pones a la tapita tú cuando... Entonces... Haces pipí. Entonces le pasas a los cines como le pasas a las tabernas. Desde que... Desde que se puede comprar un tetrabriz de vino y llevárselo a casa para beber pues la gente se ahorra eso en ir a las tabernas. Pero el encanto vamos a despejarlo. Eso no se lo va a quitar nunca nadie. El encanto es ir al cine. Seguro que estás conmigo en que hay una gran diferencia entre ver una película en un televisor aunque sea grande que verla en el tamaño para el que está hecho. Ni siquiera lo que decía Álvarez de los microondas. Ni siquiera eso. Sino... Estas películas que hay un montón de personas ya que jamás han visto por ejemplo... Venlo en un cine pequeño. Te falta el sonido. ¿Me permite un segundito? Como ven nuestros tertulianos vienen siempre la mar de informados y además... Los diez mandamientos. Mira. Sí. Justo ahora que acabamos de no determinar. Los diez mandamientos pero esto quien no lo haya visto a su tamaño original no puede ser realmente que ha visto esta película si la ha visto en un televisor pequeñito en una cámara pequeñita. ¿Estamos? Y esto hay un montón de gente que ya no lo ha visto. Y hay proyectos por ahí en Madrid precisamente para ver si algún cine se decide a proyectar todas estas películas antiguas que las generaciones de jóvenes no la han podido ver en su tamaño y se han privado de eso. Como estaba hablando de Semana Santa Cine y Semana Santa la túnica sagrada. Bueno, esa sí que es emblemática, homo. La túnica sagrada. José Antonio, pero tú estás de acuerdo en que no es lo mismo comerse una buena chuleta de buey que comerse una hamburguesa con patatas congeladas y sin embargo ¿cuál es lo que más prospera? La hamburguesería que te vende las pinzas. El precio. Claro, estamos entrando en otra polémica que es la siguiente. Esta es globalización del mundo los americanos nos dominan en todo y todo lo que ellos tienen hace 10 años nos está llegando a nosotros bueno o malo y nos lo tragamos todos. El burgués, la música rarísima, todo lo que tenga los americanos nos llega a nosotros y nosotros nos lo tragamos todos y con esto está pasando lo mismo. Las películas serán malísimas, todo lo que tú quieras pero el videoclub es agrado. No, 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 no estamos hablando de películas sino de cines. En general. De cines como establecimiento, no las películas. Mira, aquí tienes aquí tienes propaganda de cines de Córdoba. Ay, qué chulo. El cine Alcaza. Vamos a enseñarlo porque de verdad es que esto es lindo de ver. El cine Ordoñez. Es que es increíble, ¿cómo ha guardado todo esto? El estadio El estadio Cinema. El teatro Cine Duque de Rivas. ¿Cuánto tiempo puede tener esto? Esto pues 70, 80 años. 50 para adelante. Son originales. Sí, sí, claro que son originales. Pero no, si yo lo que a lo que quiero... Es que estoy impresionada. El Corsario Negro. Quiero que veas esto para ver los cines que tenía. Los cines que teníamos. Yo no soy tan mayado, un momento. Yo ya lo he visto en la tele. Qué coste. El gran teatro y cinema. Me encanta. Lo estoy viendo por detrás de la vuelta porque el famoso mi madre decía Cargabel. Porque no era Cargabel era Cargabel y Abagarnes. Por Dios. Cara de cable. Totalmente. Y cada película tenía su pequeño cartelito donde te explicaba todo. O sea, te explicaba el papel que iba a ver. Esos carteles que había en la calle y cuando en cine de verano lo ves un cartel lo han puesto. Eso se hacía también en pequeño. Esto la gente fina le llama afiches. Pero siempre se le ha llamado en España propaganda. Estos son propagandas. Pero los americanos llegan por todo. El cine Góngora. Yo ese cine no lo conozco. Góngora no. El cine Góngora. El teatro Góngora. El que está ahora el teatro Góngora. Pero yo como cine como cine no. Como teatro sí, lógicamente. Yo conozco la Arca del 9 pero nunca. El gran teatro y el cinema liceo. Pero hay una cosa que sí me gustaría para que veáis lo que es o era el espíritu del gran cine en las capitales de Provenia concretamente en Córdoba. Este es el teatro Duque de Rivas. Desafortunadamente desaparecido y que los restos de hoy están nada más sirven de cochera. Del 72. 30 de mayo del 72. Pero bueno, esto aquí está como era el cine por detrás o sea, por dentro. Lo vamos a enseñar porque de verdad que seguro que hay un montón de gente que está ahora mismo diciendo si no anda te acuerdas cuando pelábamos la pava nosotros ahí. El Duque de Rivas estaba donde ahora está la cafetería Milán muy popular ahí en... detrás del edificio de los sindicatos y eso no lo ha conocido tampoco. Pues la asoma y verás un callejón que está cerrado con una valla a la del sindicato y al fondo está la entrada. Estaba también la arcina Grae la arcina Grae estacionaba ahí. Pero este teatro este cine será de los más típicos y que marca la idiosincrasia de lo que era el cordobés. Hay otro que sí era muy típico de ese no tengo fotografías que era el cine Iris. Era tan típico tan típico tan típico que todas las sillas las tenía de Aneas. ¡Ah, qué bueno! Y antes de empezar la película todo el mundo entraba para sacudir la silla y quitar las chinches porque aquello sí era... ¿Quitar las chinches de verdad? No, no, de verdad, de verdad. Y había otro teatro en el cine de España en Huerta de la Reina, claro. Pero ya cerca de 60 cines. Y que allí estaba 60 estaba siempre la policía armada en vez de haber portero ni nada era la policía armada y cuando ya se llenaba el cine a culatazos se echaban a la gente fuera porque no podían entrar más. Bueno, la historia del gran... del Teatro Duque de Riva es muy curiosa. Si me permitís que os robe unos minutos. Dice, construido en 1905 por don Manuel García Lobera y reconstruido en 1924 por su viuda doña Araceli Osuna Pineda. Se le cambió su primitivo nombre de Teatro Circo del Gran Capitán por el actual, o sea, por el Duque de Riva y se lo cambió don Antonio Cabrera Díaz continuando, regentando hasta su clausura esa dinastía. Por él han pasado tan relevantes figuras de la escena como las que escogemos al azar. En Comedia y Verso Eugenio Zufoli María Palou Felipe Sassone Amalia de Saura Juan Bonafé etc. En el género lírico estaba Ofelia Nieto Marco Redondo Pedro Terol Los ases líricos Los superespectáculos de los vieneses con sus famosas y deslumbrantes fuentes luminosas Franz Johan era uno de los vieneses Claro Mujeres odiosas Eso eran los vieneses La perrita Marilín Exactamente Aquí venía Yo se lo recuerdo de pequeña Claro Cierto es De la televisión La televisión la veía yo Las mejores compañías de revistas del momento entre ellas las de Zoris Santos y Codeso Tan queridos del público cordobés Feria Gámez Maruja Tomás Virginia de Matos y otras En variedades teníamos Adora la Cordobesita Pastora Imperio Conchita Piquer Estrellita Castro Marifede Triana Ramper Roberto Fon Luisita Esteso Pompov y Teddy Nabucodon Orsito y Zampaboyos Jorge Negrete y el trío Calavera por ejemplo Merecen especial mención las actuaciones de los grandes espectáculos Rambal el fabuloso gran ballet ruso y los recitales que no pueden olvidarse de Carmen Amaya y José González Marín Fue el primer local que dio a conocer en Córdoba el cine sonoro sin dejar de ofrecer continuamente a su público los mayores éxitos cinematográficos del mercado mundial Cuenta en su haber el haber sido el impulsor de no pocos anónimos artistas cordobeses que llegaron a alcanzar justa y merecida fama esto como homenaje a uno de los de los cines sinceramente representativos como hoy día pues es representativo el cine de verano de la plaza de toros ahora ¿cuántos cines y cómo y de invierno o de verano había en Córdoba? pues mira que yo recuerde aquí tengo el cine Carlos III el palacio del cine la ascendilla el cine Magdalena el cine La Fuen Santa ¿Madalena? sí el cine Madalena el cine Duque de Rivas de invierno y de verano el cine Góngora el centro filarmónico el liceo del círculo de la amistad que también tenía cine de verano el Alcázar el Santa Isabel Lucano Reyes Católicos Santa Rosa que tenía dos Plaza de Toro la Filmoteca Andaluza que antes ha nombrado el cine Guadalquivir La Somadilla el cine Infanta el cine Córdoba el cine Osio el cine Seneca de verano de invierno teníamos ¿eso eran de verano? sí y de invierno algunos de invierno y de verano sí todos esos y después teníamos y por Martín por Martín Cañuelo Cañuelo que se está que desde luego que lo hablo desde aquí que sea en Perrao que la gente siga sigamos yo soy una forofa del cine de verano sigamos viniendo al cine de verano con una calidad excepcional que además está mejorando tanto en películas porque las películas que en invierno no podemos ver mucho precisamente por lo que estáis hablando aprovechamos en verano que el precio se reduce bastante y además es mágico estar sin techo encima de la cabeza es mágico total y que te pases en una mesa en una mesa bien servida bien servida y con la posibilidad de fumar ¿un lujo? ¿a los que fumáis? no, fumaron fumaron luego estaban el cine Coliseo el Delicias el Olimpia el Iris que ya hemos hablado el de las pulgas el Fuenseca el Andalucía el España Florida Gran Capitán Santa Rosa San Andrés Margaritas Imperial y eso por nombrar algunos hasta 70 y pico cines que teníamos en una población en Córdoba una población de 40.000 habitantes increíble pero volviendo a los cines de verano ya vemos que lo que importa aquí es el ambiente el estar en un sitio agradable ya no es la película en sí sino agradable que te dan pasito hasta tu casa que vuelve que te arregla que te empiezas con alguien que te toma un bocadillo es el ambiente es el estar y eso no sé si se va a ganar o no se paga pero no creo que dure mucho es que antes el centro de reuniones en los pueblos o en la capital era la plaza del pueblo donde se iba todo el mundo los sábados y domingos a pasear o los cines teatros cines café cantante antes no había salas de fiestas antes no había discotecas antes no había el futuro de los cines de verano no lo veo claro yo tú no lo ves claro pues yo veo a Martín muy emperrado y tenso continuo ahí hay una polémica con el Santo Cá que Santo Cá es dueño de alguno de estos cines de verano yo creo que ya no creo yo que ya no según tengo entendido que ya no que volvió a recuperarlo Martín es que tenemos que invitarlo que nos dijera y a que nos juntara fue una época en que se acordó cierto trámite cuando estuvo construyendo los llanos del caballón hubo una especie de negociación entre el cine y tú me dejas te doy eso se paralizó y después el ayuntamiento tuvo opción o dijo que ibas a comprar los cines para quedar pero eso se queda paralizado no se han comprado yo sepa no yo creo que ahí había falta alguien a armar la rienda del asunto porque de hecho incluso el Fonseca está remodelado lo han pegado si pero el día me lo he pensado llega la inmobiliaria y este solar se lo come en un momento si eso no se asegura a alguien el sitio es fantástico es ahí lo que hay en los momentos todos esos solares grandísimos te construyes en medio que quieras tengo una casa grandísima ojalá si eso no está asegurado el día me lo he pensado ponerse construye casas y nos quedamos sin verano porque si es verdad lo que tú has dicho desde luego para mí es mágico o sea yo estoy ya ya es decir ¿cuándo empiezas el cine de verano? yo cuando cuando me voy en verano a la playa en Almuñecar hay dos cines de verano pero no es lo mismo no es lo mismo aparte de que han tenido las malas sombras en vez de ponerlo mirando a la playa la han puesto mirando espalda sí vámonos mirando a la playa que te veas pero no es lo mismo no es lo mismo ustedes ya no o sea aquí salir de mi casa y dar un paseo con la mujer y con la hija y tomarte un bocadillo sentarte en ese ambiente eso no lo supe nada aunque quede en constancia de que hoy tenemos más salas de cine que antes cualquier cine de los modernos que hay tiene ocho salas pero son multicines con una capacidad en total de doscientas personas cuando antes una sala de cine el grande sí bueno pero en cine a lo que yo me refiero que tenemos más salas que antes pero al final lo que consiguen es repetir la misma película en siete cine diferentes y cuatro salas pero salas hay más que antes porque en el después de Guadalquivir hay un porrón de salas pone ahí perdido no sabe lo que hay el tablero el otro lado pero al final la misma película repetía siete veces el tablero por cierto han hecho una cosa muy buena no sé si lo sabéis me imagino que sí es que llevan ópera pero ópera en directo grabada hay algunas que hay en directo o en directo pero lo que estamos viendo son filmaciones claro lógicamente lógicamente pero está hecho de tal manera que parece que no está en esa ópera hay algunas que es sensacional es que son salas muy grandes una acústica buenísima sí muy buena cines digitales que ya no es la película de celulóide normal y corriente ha cambiado a mí me invitaron a nosotros a que asistiéramos que de hecho es una asignatura pendiente que tenemos a que asistiéramos a la sala donde se hacen ahora las proyecciones dice no tiene nada que ver y el rollo dice que rollo el rollo se ha acabado el rollo de este que nosotros tenemos todavía en nuestra cabeza en una sala de esas es que te impresiona hasta el caballo vista en tu casa el plan más grandísimo hombre que otra cosa que el que ha tenido la fortuna de ver estas películas en el cine propio en el cine grande y pues luego le gusta verlo en casa porque la ve a la hora que quiere y cómodamente pero ya lo ha hecho lo otro pero hay muchas generaciones ya porque esto ya va para tiempo que no han visto jamás las películas en el formato para que se han previsto me voy a permitir ya que he cogido la palabra y os dejo a continuación yo quiero referirme a esta cosa una cosa muy rara el cine está ligado en España a la canción de Luis Eduardo Aute aquella de cine más cine por favor y de hecho yo les voy a pedir aquí a a las señoras de postproducción que a ver si nos pueden de alguna manera meter una rafaguita de esta canción y acordarnos entonces de Aute y de este formato que se llama Humo y Azar que está completamente dedicado a Córdoba por Aute ah que bonito yo no lo conocía mira que me gusta Aute pero no no lo conocía pues son tres discos un DVD y y dos discos de audio y no estamos haciendo propaganda porque este es de 2007 que coste pero cuando lo grabó aquí en en el palacio de Viana me consta por Emilio que nos decía que venía por aquí a tomarse su copita Luis Eduardo Aute venía a tomarse su copita aquí a a la Fuenseca y ahora pues está malito sabemos que está usted enfermete y en fin que ojalá que se recupere muy bien porque es un un imprescindible voy a que el cine no es solamente para proyectar películas en los cines han visto como antes algo ha salido muy buenos conciertos muy buenos recitales y la mayoría de ellos están están preparados no sólo para como este el Coliseo San Andrés por ejemplo donde se ve con mucha claridad como es un sitio que está preparado no sólo para proyectar cine que se hace en una parte sino para dar espectáculos de teatro que se hace que está en otra y pues eso lo dicho que nuestros mejores deseos para el artista Aute nosotros ya vimos estamos cerrando ya nuestra tertulia de hoy pero antes de cerrarla yo quiero como siempre como todos los días que con Fernanda te hemos nombrado ya el el director de la mesa tienes que contarnos la historia de la mesa con tu permiso voy a retirar eso ¿vale? para que nos puedas decir pero esta vez yo creo que lo va a ser mejor hay que delegarse estaba esperando ¿sabes qué pasa? que estaba esperando que dijera oye ¿qué pasa? que la mesa la he hecho yo y estabas calladito oye me estás extrañando muchísimo si para una vez que abro la boca me aprieta la cincha y estaba yo en la parte y digo a ver por dónde sale venga cuéntanos esta mesa no pues la historia de esta mesa es muy simple me dijo Jesús que le hiciera algo yo para para la mesa y se me ocurrió simplemente hacer una historia vamos muy sucinta por supuesto una historia de Córdoba a través de objetos de colección como son cupones de la lotería de los ciegos sellos de correos vitolas de puro todo está referido a Córdoba y a su monumento y una y una simple poesía que yo le dediqué a Córdoba cuando me iba a navegar que me niego a leerla porque casi casi me da un poquito de apuro es un poema es un poema íntimo de amor y odio que bonito que bonito bueno otro día se lo voy a leer yo si no quieres se la leo yo tú lo lees o haces lo que quieras pero vamos y esa es simple y llanamente la es una historia de Córdoba con personajes desde aquí el famoso Juan Rufo de la calle de la taberna obras de teatro dedicadas a Córdoba personajes un paseo por Córdoba paseos monumentos etcétera etcétera bueno pues ya lo ven nosotros aquí siempre con novedades y con victoria las dos contrapuntos que tienen estas tertulias taberneras vamos a brindar hoy porque la gente sigue yendo al cine que sigamos yendo al cine que los que se preocupan del cine se sigan preocupando de que hay mucha gente detrás que estamos esperando que estrenen o que repongan que lo mismo nos da a los que nos gusta el cine y por el cine de verano y por el cine de verano y que no abandonen su asistencia a los cine eso es eso es vamos por usted a los que se preocupan del cine CC por Antarctica Films Argentina